1 octavo de 56, primero baja el 1 como 1, octavo es sobre 8, D es multiplicación y ahora 56. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. 56 entre 8 es división exacta, sale 7, entonces baja el 1 de arriba por el 7 que salió. 1 por 7 es 7 y ahí termina. Recuerda que si la división no hubiera sido exacta tendrías que simplificar.